Bien, tenemos al doctor Juan Carlos Estrella. Juan Carlos Estrella es urológo y punto. El doctor, desgraciadamente, los dos temas que siempre se tratan tienen que ver con el sistema urogenital natural, pero dentro de eso se nos ocurre pensar, doctor, la disfunción sexual, la disminución de funciones sexuales con la edad, es fisiológica, es fisiológica, ¿verdad? Pero yo le quiero preguntar, ¿y el cáncer de prótata es fisiológico porque hay demasiado frecuencia? Sí, sí, sí. No es así, pero ¿y por qué tan frecuente? No se sabe, tiene los mismos marcadores tumorales que el cáncer de mama y comparte algunos marcadores tumorales también del cáncer de colon. Y es tan frecuente que a tal punto la incidencia del cáncer de prótata es mayor que la de cáncer de seno y la de cáncer de cervix sumado a los dos. Es decir, que el cáncer de prótata no solamente es el cáncer más frecuente en el hombre, sino es el cáncer más frecuente en muchos países, contando hombres y mujeres. Ya usted sabe que su incidencia, su frecuencia, sobrepasa sumada el cáncer de mama y el cáncer de cervix. Doctor. Y usted se acuerda del experimento, el estudio que hizo el doctor Stamen, un famoso urologo americano, un profesor que me parece que falleció, que consiguió un permiso de la corte para biopsiar pacientes que morían en hospitales, pacientes muy añosos que morían en hospitales, y a medida que avanzaba la edad, eso se acercaba casi a un 70% de los pacientes de 80 años, la incidencia de cáncer de prótata no detectado. Bien. Doctor, nosotros, porque es nuestro médico, le referimos a amigos que quieren un urologo. Y quiero pedirle que nos dé una explicación sobre una, algo que nos expone mucha gente que va al consultorio del doctor Estrella, la primera vez. El doctor Estrella recibe al paciente, ¿qué le pasa? Doctor, tengo problemas para orinar. ¿Qué pasa? Me tardo mucho y tengo temor con la próstata. Muy bien. Hace una prueba de laboratorio, sin ponerle la mano al paciente. Hace esa prueba de laboratorio. Cuando regresa, ve que la prueba es tan normal, y le dice, tan normal. Mira, tómate este medicamento que tiene como función el dilatar algo en tu uretero, en un lugar ahí. La uretra, sí. Te abre eso y tú vas a orinar mejor. El paciente, la medicina no tiene contraindicación, tómetela y vuelve. Te la toma y vuelve. Puede estar muchos, muchos meses con eso. Reporta que está bien. También pregunta, ¿por qué a veces con el análisis de laboratorio, el doctor Estrella a veces tiene suficiente y no hace el tacto? Y hace el tacto en algunos casos solamente. ¿Cuándo usted opta por el tacto o por ambas cosas? Mire, el tacto no solamente nos habla de la próstata, sino nos habla también de muchas condiciones que hay a nivel rectal, si el paciente tiene lesiones rectales, la temperatura, la sensibilidad si el paciente tiene dolor. Y es cuando uno introduce el dedo en el recto del paciente, con lo primero que choca es con la próstata, digo, aparte del esfínter y todo eso. Yo prefiero muchas veces hacer el tacto, no la primera vez, sino cuando el paciente ya me trae una sonografía que a veces reporta un nódulo o reporta alguna anomalía y entonces en el tacto uno trata de detectar esa anomalía que describe el sonografista en la sonografía. Y no solamente el tamaño, sino la consistencia, muchísimas características. Doctor Estrella, no vamos a dar una clase de anatomía. Las mujeres y los hombres tienen dos riñones, dos ureteres y una vejiga. Y una uretra. Y una uretra que sale la orina. Eso lo tienen los dos sexos. Adicionalmente, la mujer tiene un sistema reproductivo adicionado que es la vagina, el útero y los ovarios. El hombre tiene el pene, la próstata y qué más. Y los testículos. Y los testículos. Y la glándula seminales. Y la glándula seminales. Doctor, estas dos diferencias, estas dos diferencias en frecuencia de enfermedades, el sistema urogenital, que es como se llama, en el hombre y en la mujer, ¿cuál es más frecuente la enfermedad? En el hombre o en la mujer. Bueno, eso depende. Porque, por ejemplo, acuérdese que todas esas glándulas, nosotros venimos de... No hablo del reproductor del útero como depósito de... Estoy hablando como sistema urogenital. Exactamente. Recuerde que cuando somos concebidos que estamos en el vientre de la madre, no es hasta la sexta, hasta la séptima semana, donde ese feto que no tiene es... No tiene el sexo. Genéticamente está predeterminado, pero todavía físicamente no se ha desarrollado. Tiene un seno urogenital que de ahí se va a desarrollar si es masculino o si es femenino. La próstata no es más que las glándulas de skin en la mujer. Por ejemplo, el escroto son los labios menores. El clítoris no es más que el pene. El pene, bien. Exactamente. Doctor, el sistema de lo que el creador puso para estimular la reproducción, el deseo sexual, es motivo de mucha consulta, muchos problemas. Y creo que hoy es día de algo de eso, ¿verdad? Sí, de mucha controversia. ¿De qué día hoy? Hoy es día del bikini, leí hoy en la... Del bikini. Y mañana del beso. Del beso robado. O leí en el periódico. Es cosa curiosa de... Del bikini hoy y del beso robado. Mañana, sí, sí. Bien, doctor, la consulta por frigidez o por impotencia, ¿es consulta al urólogo o ese tiene que ir al endocrinólogo? La consulta por frigidez es una parte del ginecólogo, el endocrinólogo ginecológico, pero la parte de la difusión eréctil, la falta de apetito sexual en el hombre, eso lo compartimos con nosotros los urólogos, con los endocrinólogos. Hay no solamente el trastorno de las hormonas sexuales masculinas que cursan con disminución de la función sexual, sino también hay otras cosas como la falta de función tiroidea, la falta de función de la glándula suprarrenal, no solamente el tiroides, pero la glándula suprarrenal, esos trastornos son muy raros. Y el problema de circulación, doctor. También, sí, claro. Es el principal problema porque dicen, el primer medicamento surge para dilatar coronarias y por casualidad dilata los cuerpos cavernosos. ¿Qué dilata abajo? Los cuerpos cavernosos, sí, sí, sí. Bien, y ahora resulta que hasta puede servir para la circulación cerebral y cardíaca. Y yo pregunto, ¿y el exceso no puede producir, por ejemplo, los vasos cerebrales que son más finos, más delicados, algún tipo de morrea cerebral? ¿El exceso de ingesta de ese tipo de productos? No se ha reportado. Yo diría que sería lo contrario. Porque, por ejemplo, usted se acuerda cuando... Esos grupos de sustancias, el tadalafil, el sildenafil, el bardenafil, el habanafil, que es de acción rápida ahora sublingual. Eso nada más es circulación. Eso solamente es circulación. Y pertenece a un sistema que en los animales se encarga de la distribución del calor. Es decir, produce una vasodilatación a nivel pulmonar, por ejemplo, en mamíferos como el perro, que no tienen glándulas sudoríparas para disipar el calor corporal que se produce por el ejercicio. Por ejemplo, en los elefantes, la forma de disipar el calor corporal, un elefante puede caminar 100 kilómetros diarios. No la velocidad, sino que puede caminar, puede desplazarse hasta 100 kilómetros diarios buscando agua y comida. Y una forma de disipar el calor es produciendo una vasodilatación tremenda, marcada a nivel del pabellón auricular, de las orejas. Entonces, ellos la mueven y se enfrían. Ellos no sudan. Entonces, ese sistema a nivel del pene produce una vasodilatación. Y eso se produce a través de una enzima que se llama la 5-fosfodiesterasa, que inhibe el metabolismo del óxido nitroso, que es el que te produce la vasodilatación. Si se produce un óxido nitroso, viene la sustancia que tú das, el tadalafil, un inhibidor de la fosfodiesterasa, y te inhibe el metabolismo del óxido nitroso. Y eso produce una vasodilatación. Nosotros los hombres, como los humanos, tenemos glándulas suboríparas y una forma de disipar el calor es sudando. Ese sistema se quedó solamente a nivel peneano y a nivel pulmonar. Por eso es que en la hipertensión pulmonar se puede usar el tadalafil hasta en dosis de 100 miligramos para producir, disminuir la presión pulmonar. Dos preguntas que nos hacen. Cuando vaya estrella, pregúntale dos cosas. Número uno, accidentes por exceso, por deseo de mayor acción y entonces aumentar la dosis de 20 miligramos que tienen esas cosas. O la otra pregunta es esa dosis de 5 miligramos de sostenimiento ¿puede ser diaria? Sí, puede ser diaria. De hecho, se usa diaria. ¿Y ayuda a las dos cosas? ¿A cuáles dos cosas? A la difusión eréctil y a la circulación general. A las dos cosas. Sobre todo a nivel pulmonar. Bien. Pero esos medicamentos, el daño que hacen es porque baja la presión y producen infarto porque en el seno de Valsalva donde salen las dos coronarias que van a nutrir el corazón se produce una hipotensión severa. Y cuando una persona toma el producto y no recibe ningún tipo de efecto, es decir, no siente nada, ¿por qué puede ser que, lo que usted dijo al principio, es decir, si no es por vasodilatación, ¿qué otras son las causas importantes? ¿De erección? Sí, de la falta de erección. Bueno, la erección tiene una fase psicógena que es cuando, vamos a decir, que está en compañía de la pareja, que sabe que van a un contacto físico, tiene una parte física que es la parte ya del abrazo, las caricias, todas esas cosas, y tiene una parte fisiológica ya que la despega también el cerebro. Pero todavía esto depende también de muchos mecanismos psicológicos, hormonales, muchísimas cosas que influyen en eso. falla porque no se toma en el momento indicado, ¿qué tiempo antes que se deben tomar? Depende de cuál usted va a usar, si es el sildenafil, bueno, el más rápido, no lo tenemos aquí, se llama habanafil, y ya existe en Europa, combinado por vía sublingual, con la dapoxetina, que es un retrasador de la eyaculación. Pero de los dos que hay aquí. Aquí está el sildenafil, y el sildenafil, el sildenafil se absorbe un poco más rápido, el pico es más rápido, a los 45 minutos, una hora ya está en la sangre. Se debe tomar media hora antes. Yo le diría, para que el pico en el momento clave, esté una hora, una hora y media antes. ¿Y el otro? Dos horas, dos horas y media antes, el sildenafil. Pero nunca media hora antes. No, porque no da tiempo. Entre una y dos horas los dos. También, sí señor. Entre una y dos horas. Para que tenga un buen efecto. Ahora, vienen unas fórmulas ahora, que son masticables, y uno lo que recomienda a pacientes, que tienen un tabalafil, de cinco miligramos diarios, es que cuando van a tener contacto, y no les ha dado tiempo, a tomarse la pastilla una hora antes, se cogen uno de esos masticables, y se lo ponen debajo de la lengua. Y es que la mucosa bucal absorbe mejor. Absorbe más rápido. Más rápido. Sí, sí, sí. Y eso ha dado buen resultado. Bien. Pero nunca pasar de la dosis indicada, porque el efecto secundario, es la hipotensión, y el infarto. Y otra cosa, cuando eso viene combinado, con la dapoxetina, que es un inhibidor de la retoma de la serotonina, para retrasar la ericulación, también es un fármaco que produce hipotensión. Cuando te lo toman los dos juntos, que vienen combinados, te puede dar una hipotensión mayor todavía. Hay que tener mucho cuidado con la dosis, en pacientes cardíacos. Doctor, en las muchas veces que he estado aquí, se lo hemos preguntado dos veces, pero nos llaman y nos preguntan, ¿tiene tratamiento aquellas mujeres que después de partos, o tienen una flacidez de su vejiga, o de algo, y tienen emisión involuntaria de orina, y tú le puedes seguir los pasos? Hay muchos avances ahora, por ejemplo, incluso en la... ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento, claro que sí. ¿Tiene que ser quirúrgico? Sí, porque los otros métodos, por ejemplo, inyección de colágeno, de polímeros, que se ponían en el cuello vesical, cuando se iniciaba la uretra, no dieron muchos resultados, y tenía mucho efecto secundario, o la mujer, o el urólogo por miedo, o el ginecólogo, por miedo a inyectar demasiado, que la mujer quedaba tapada, no inyectaba lo suficiente, entonces seguía con una incontinencia más leve, que antes del tratamiento, o por inyectar demasiado, quedaban cerradas, que eso pasa mucho, pero ahora se ponen las famosas mallas TOT, transopturatrices. No queda un minuto, doctor Estrella, fuera de la prevención, del diagnóstico temprano de cáncer de próstata, que avance se ha hecho, para que una persona, con cáncer de próstata franco, sin metástasis, pueda decirse, se curó, hay algo que se le puede hacer, no tiene metástasis, adelante. Mire, cuando a una persona le sale un cáncer, siempre el cáncer, es una cosa que depende, de una mutación del material genético, es decir, el genoma de la célula cancerosa, cada persona, cambió, y no hay, un paciente que tuvo cáncer, no puede decir que está curado, definitivamente, porque ese cáncer, en cualquier momento, puede volver, ahora, por eso que los oncólogos, hablan de remisión, de submisión, todas esas cosas, el cáncer de próstata, es una mutación, pero ahora, hay muchos tratamientos modernos, que inhiben la testosterona, a nivel, no solamente periférica, como antes, sino a nivel intranuclear, porque se ha demostrado, ahora, que el cáncer, vuelve, el cáncer de próstata, se hace resistente, que no es resistente, porque sus receptores, se hacen miles de veces, más sensibles, a la poca testosterona, que pueda haber, o porque la célula cancerosa, prostática, aprende, ella misma, a producir su propia testosterona, que necesita, y ya en el mercado, hay fármacos, que inhiben estos dos procesos, los receptores intranucleares, de testosterona, y la síntesis, por la célula prostática, cancerosa, de su propia testosterona, Inmunoterapia no funciona, hay unos proyectos, de dos vacunas, hay una vacuna personalizada, que se llama Sileutón, que todavía está en estudio, pero no se ha logrado, muchos resultados, Doctor Estrella, nos vemos, gracias por estar con nosotros, Muchas gracias a ustedes, y siempre encantado, Doctor Estrella, que está en la UCE, en el edificio, profesional, y hay algunos días, en siglo XXI, ¿verdad? Exactamente, ¿eh? Un día a la semana, dos días, dos días, dos días, bien, está en siglo XXI, un día a la semana, dos días a la semana, que está en la semana. Gracias.